...acelerar y pasar... ...a ir a la máxima velocidad... ...es una alicación... ...es algo que... ...es algo trigo... ...que no existe... ...samos con la una maravillosa... ...que... ...que... ...aí viene de nuevo... ...y yo creo que... ...aí está... ...para todos... ...bien... ...para todos... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se ha devuerto! ¡Se ha devuerto! ¡Increncionante! O sea, el FUF17 de Acuna... ...es las Halles de Santiago... ...escuchó de como... ...rebajamos el disco para ver este sonido... Vamos a llamar a las trenadas de un circuito. Aquí está recibiendo la bandera, cuadros. Hay mucho más, eh. Están solo las primeras, señora, que pisa a la pierna. Un aplauso fuerte. ¡Gracias!